Segura de sí misma, que sabe lo que tiene, cómo usarlo, elegante, respetuosa, jamás le hice un escándalo a mi marido, jamás, porque se lo repito, los escándalos son para las amantes, para las mujeres ordinarias. ¡No, no, 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 no! ¡Tampoco, hermano! ¡Yo me da! ¡No, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Por eso que pareces una loca!